CINCARIA CINCARIA YEEE JOO MEYERE SINNE MEN HAY DUFFIN TUNKHO SARA DECKKE HABA BAN JAUN MEN GAM CINCARIA CINCARIA YEEE JOO MEYERE SINNE MEN HAY DUFFIN IN KO ZARA DECKKE HABA BAN JAUN MEN DHAK RAH BANKE SHARARA DECK MEYERA BADAN SAB KUCH MIYERA DECKKE BADAN DERTA HOU MEN DECK MEYERA OM DEVA DVA NAMA NAMA OM DEVA TVA NAMA 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 ¡Viva, viva, oh! ¡Viva, viva, mamá! ¡Viva, viva, mamá! ¡Viva, viva, mamá! ¡Viva, viva, viva, mamá! ¡Viva, viva, viva, mamá! ¡Viva, viva, viva, mamá! ¡Viva, viva, mamá! ¡Viva, 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 mamá! ¡Viva!